¿Cómo se llama? 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 Normalmente, cuando comienza la clase, normalmente nosotros nos saludamos con los mejores deseos. Pero en esta ocasión es diferente. ¿Cómo se llama? No estamos en momento de festejo. gerade estas bellas. Sonosososososososoyososososuososososobավ technique. ¿Cuál es laeytera obligatina de palabra decirse? Para ver, el comienzok просanjuntososos. Como separa universal de laomb 간os. Somososososososososososososuyosososososososososososososososososososososososososososososososososososososotososososososososososososososososososososososh thinksmos maestres. Normal, en el mundo, siempre se nos dice, tenemos que tratar de ser mejores, de desarrollar esa bondad, de ser buenos. Y de hecho, cuando hacemos lo contrario a esa bondad, a ese buen corazón, pues esos actos erróneos que cometemos también traen sus consecuencias. Y las desgracias que suceden, las dificultades que suceden en todas partes del mundo, es consecuencia precisamente de actuar sin bondad, sin un buen corazón. Por eso mismo la insistencia de que debemos de actuar con bondad, con un buen corazón. Y desde el día que fue el terremoto, desde el propio sábado, también el domingo, que vamos viendo las noticias ya, desde el momento en que supimos que había sucedido una circunstancia como esta, y hemos visto los números de personas que se van registrando, al principio hablaban de mil muertos, el sábado, el domingo hablaban ya de dos mil, y ya estas fechas están hablando de ocho mil, nueve mil personas fallecidas. Gracias. 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 Vamos a hacer la recitación conscientes de lo que estamos haciendo lo mejor posible. Aparte de aquellas personas que han fallecido, también están todas aquellas que no han muerto, pero que están heridas, están enfermas y también pues pedimos por ellas para que rápidamente puedan recuperarse de esos dolores, de ese malestar, de esas enfermedades que puedan tener. También hay otras personas que no han fallecido, que no están enfermas, pero este desastre natural, pues también va trayendo sus consecuencias como la falta de alimento, la falta de agua potable y entonces pues también están padeciendo de ello. No tienen a lo mejor heridas físicas, pero sí están con ese temor, esa angustia de escasez de alimento y de lugar donde puedan estar, de casas destruidas y por lo tanto pues también vamos a pedir por todas estas personas para que rápidamente se pueda solucionar esa situación, para que rápidamente vuelvan a la normalidad, que ojalá puedan tener de nuevo alimento, sustento, agua y demás y por esa razón vamos a tratar de hacerlo, cada uno de nosotros tratar de hacerlo lo mejor que pueda estas oraciones, lo más consciente, lo más centrado en qué estamos pidiendo y por las personas en las cuales estamos pidiendo. Y tratar de tenerlo presente cuando estamos haciendo las oraciones, también más adelante dentro de la práctica vamos a hacer unos mantras, vamos a recitar un mala de Omanipemehum, pensando especialmente en todas aquellas personas que han fallecido por este desastre natural, después vamos a recitar el mantra del Buda de la Medicina, pensando en todas aquellas personas que están heridas, están enfermas como causa de este desastre natural. Y en tercer lugar vamos a recitar un mala del mantra de Tara, pensando en todas las advenencias que están trayendo como consecuencia la falta de alimento, de lugar, de vivienda, de agua y demás. Y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, Steve.